que tal amigos estamos en un nuevo vídeo en esta oportunidad me encuentro probando ya la nvidia shield tv 2017 y pues bien estoy aquí en el menú quiero comprar unos juegos y la verdad que el la interfaz de android tv es bastante amigable bastante rápida es otro nivel aquí tengo lo que son las aplicaciones los juegos que he instalado es como que más de consola pues es un android totalmente diferente ya vino en la versión android nougat 7.0 y pues bien voy a darle aquí a nvidia games aquí están todos los juegos por ejemplo este juego es nativo de android ahí está su precio podemos ver los vídeos en full hd instantáneamente podemos ver las imágenes de los juegos pues bien yo quiero comprar uno no 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 que no Gracias. 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 Gracias.